Estamos aquí de vuelta en un restaurante en la playa. Miren, este se llama la cevichería del velero. Ustedes pueden visitar ahí por cuando ustedes quieran. En vacaciones o en trabajos o en reuniones. Pero pueden visitar aquí. Esto queda solamente en Sardinas y Ecuador. Miren, aquí hay mariscos, aquí hay cazuelas. Y también está en traducción del inglés. Corvinas, pescados, arroces, sopas, cebollas, hasta ensaladas. Pero la mayoría contiene con pescados. Al final también pueden llevar con carne. O por ejemplo en esta parte final de desayunos. Ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran. Bueno, y los almuerzos es obviamente que es como acá. Solamente que les pide de distintos sabores. No sé. Es mi primera vez que yo estoy aquí. Por lo tanto yo deseo pedir lo que más me conviene. Y miren. Esto que ustedes ven en la parte final. Este es la ciudad de Sardinas. Este tipo de playas que ustedes pueden ver. Y ustedes pueden visitarlos. Por ejemplo, aquí hace poco tiempo he visitado esta playa. Y aquí es lo que se llama la Chocolatera. Aquí es la playa del Drago. Le llaman así por el tipo de olas que se observan. En general vemos que aquí es una publicidad. Miren. Es parecido a las Islas Galápagos. Solamente que este es tipo costa. Visiten a esta playa. Esto les podría relajarlos un poco de sus trabajos cotidianos. E incluso pueden hacerlo durante sus vacaciones. Si es que se aburren o no tienen nada que hacer. Es una opción recomendable. Así que pueden visitar tanto este restaurante como este lugar. ¡Guau! ¡Qué increíble! Observen cómo estás. ¡Muchísimas gracias! Amigos, como ustedes pueden ver. Ya salimos de Salinas. Y miren cómo estamos en el bello paisaje de las afueras de San Pablo. Y allá donde se encuentra Punta Blanca. En el lado donde está el edificio. Y aquí esta es la playa de las afueras de San Pablo que se ve mejor. ¡Gracias! 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 La hermosura está en esta playa, si ustedes pueden ver en esta playa, pero aquí en estos sectores estamos en las afueras de San Pablo que es un pueblo en donde habitan la gente de pesquera y pecuaria, y miren con quien tenemos, hola, estamos con una tía que es hermana de mi abuela, amiga de mi abuela, y por lo tanto vamos a caminar hasta allá, por el camino hemos encontrado una estrella que está viva, junto con unos señores que antes estaban cazando unas estrellas, y por ende he encontrado solamente una, y si miren las veces. Como ustedes pueden ver, se está moviéndose de poco a poco, colocando el centro de estrellas, y miren aquí hay más, esta es la preciosidad de esta playa, deberían un día venir aquí como para visitar a las estrellas, pero no tienen por qué hacerle daño, ni hacerle una bronca con ellos, porque ellos también pertenecen parte de su naturaleza. La pisa de aquí, hemos encontrado unas vidas de imagen, como ustedes, está hermoso, apenas en el canal de cada día, y estábamos pensando que acaso la tía se va a unir dentro del agua, y yo digo, no, claro que no. ¡No! 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 A mí en el alambador ¡Oh, thriller, ya? ¡Suscríbete al canal!